¿Qué pena interrumpirlos un minutico de su tiempo? Pero a Ciencia Cierta, los colombianos somos unos pilos, unos duros, unos innovadores. Por eso quiero invitarlos a que participen de la red de colombianos por la ciencia, la tecnología y la innovación. Comparte las experiencias exitosas de tu comunidad en relación con el agua como recurso vital. Tienen hasta el 16 de agosto. Entra ya a www.acienciacierta.gov.co Podrán recibir hasta 80 millones para fortalecer la experiencia. Para mayor información, acércate al centro Vive Digital más cercano. A Ciencia Cierta, la red de colombianos por la ciencia, la tecnología y la innovación de conciencias.